Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar su día muy bien informados. América tiene nuevo portero. Ya hay acuerdo para que Rodolfo Cota se convierta en arquero de las Águilas luego de su salida de León. Jorge Baba, entrenador de la fiera, dejó fuera del equipo al portero, que finalmente encontró su lugar en el actual campeón de México, donde podrá ser titular mientras Malagón se recupera. Mientras que el portero Oscar Jiménez y Salvador Reyes dejarán a América precisamente para ir a León. Como parte de las negociaciones por Cota, Jiménez y Reyes, quienes no eran titulares con Yardine, se convertirán en jugadores de la fiera. Televisa no descarta que América pueda vender sus derechos a otra televisora. Hoy los derechos han subido mucho y evidentemente hay mucho apetito. Esa fórmula tiene que cambiar e ir con el que mejor oferta le pueda dar a la América, dijo Emilio Azcárraga, presidente del equipo. Marco Antonio Ortiz fue elegido por la Federación Mexicana de Fútbol como el mejor árbitro del clausura 2024. El silbante fue premiado con un silbato de oro. Esto causó polémica en la afición luego de la actuación del gato en la final del torneo pasado en el Estadio Azteca, que para muchos no fue buena. Héctor Herrera pidió paciencia para el cambio generacional en la selección. Creo que era algo que la prensa pedía a gritos. La gente también lo pedía. Considero que están haciendo bien y que uno como aficionado y ustedes como prensa tienen que tener paciencia con los resultados o con el funcionamiento del equipo, dijo el jugador del Houston Dynamo. Mientras que el piojo Herrera pidió apoyo a Jaime Lozano. Ustedes antes decían que Lamborghini no sé qué y ahora que le fue un poquito mal, lo están acribillando ustedes, la gente. Ustedes pedían un entrenador mexicano, lo pusieron y son los primeros en matarlo. Hay que darle confianza, apoyarlo y desearle lo mejor, no estar mandando malas energías todo el tiempo, dijo Herrera. De acuerdo con TUDN, México jugará partidos amistosos en nuestro país en la fecha FIFA de octubre. El Estadio Akron y el Corregidora serían las sedes de estos partidos, pero aún falta lo más importante, encontrar rivales. No será fácil pues la mayoría de las selecciones estarán jugando eliminatorias mundialistas. Cruz Azul ya tiene refuerzos, pues Andrés Montaño y Giorgios Giacomakis ya fueron vistos en la Ciudad de México con todo listo para cerrar su fichaje con la máquina. En cuanto los atacantes firmen sus contratos, serán anunciados como jugadores de la máquina. El Real Oviedo está cerca de ascender a primera división en España y según Récord, en caso de que esto suceda, el Pachuca enviará a sus mejores hombres para reforzar a su equipo hermano, pues Salomón Rondón, Osama Idrisi y Eric Sánchez llegarían al club español. Pese a que ya fue anunciado como refuerzo estelar de los rayados, Oliver Torres no podrá realizar pretemporada con el equipo. Según TUDN, el español tiene contrato con el Sevilla hasta el próximo 30 de junio y el club andaluz no permitió que Torres viaje a México hasta que no concluya su vínculo con ellos. El América Femenil confirmó la salida de Cathy Martínez. Con un video en sus redes sociales, el equipo agradeció a la delantera que en las próximas horas será presentada como refuerzo de las rayadas. Es todo en titulares, no olviden que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbanse, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.